¿Qué es con lo que nos encontramos ahora en el piso cuando lleguemos? Con lo que le ha montado a los días. Con el tema de las pinturas, seguro que el capatacón trata más trabajadores para acabar antes. Pues mucho mejor, ¿eh? Cuanto antes acaben, antes sigan. Qué agobio tengo con lo de los pintores. Ah, pues tú no te preocupes, mujer. Si no te gusta, se vuelve a pintar. ¿Y Santa Pascua? Mira que le dije bien clarito el color que quería. Veremos a ver. Chiquilla, seguro que al final ha andado con él. Ay, qué ganita cico de ver la casa, niña. ¿Le quedará mucho a Ignacio? Y estoy yendo. Que acabo de acordarme que tengo un asunto importante pendiente. ¿Pero qué te tienes que ir ahora al hospital? No, mi vida, con las llamadas desde aquí, así tardo menos. Pues hazla a la vuelta. Que es una cosa urgente. Bueno, podemos esperar que hagan las llamadas y nos vamos todos juntos. No, tita, que no, que no quiero cambiar los planes y mucho menos les quiero hacer esperar. Pero si no, tenemos prisa, que podemos hacer tiempo aquí en la casa. Claro, le pido a Marusiña que nos prepare un cafelito de mientras y ya está. Que yo no sé lo que van a tardar esas llamadas, tita. Y no quiero ir con prisa, que es un asunto que requiere su tiempo. Es que a mí me hace ilusión y todo junto a ver la casa, Ignacio. Bueno, podemos ir mañana, que tampoco pasa nada. Que no, tita, que aquí cuanto antes vaya a hacer que el pintor se vuelva a equivocar de color. Eso es verdad, que no me fío yo de los pintores. Por eso, hay que ir ya. Pues venga, no sabré más. Cuanto antes vayamos, antes saldremos de duda. En cuanto acabe, tiro para allá pisando, ¿eh? Ya. Adiós. Adiós. Operadora, con la señorita rodado. Habla Ignacio Quiroga. Muy buena. Sí, soy yo. Mira, vas a tener que dejar de agobiarme, ¿eh? Mi esposa está con la mosca detrás de la orejera y nos vamos a tener que dejar de ver. ¿Cómo? ¿Qué me está amenazando? ¿A mi esposa? ¿A mi esposa la deja en paz? ¿Me está escuchando? ¿La vas a dejar en paz? ¿Voy todo bien, señor? Métete en tus cosas, Marocinia. Que son cosas de trabajo. Gracias.